Juntos cantando la alegría, debemos unirse en la piel y el amor. Juntos y llenme nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. Juntos y llenme nuestras vidas, somos un pueblo que camina sin cesar. Entre cansancios y esperanzas hace a Dios, nuestro amigo Jesús lo llevará. Juntos cantando la alegría, de pernos unidos en la piel y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor es en siempre con todos ustedes. Démonos la bienvenida, saludemos a quienes están a su alrededor, diciendo buenos días. Ofrecemos ahora la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular. Gracias. 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 En silencio imploremos la misericordia de nuestro Padre Dios. Dios, experimentemos su amor para con nosotros, pidiendo perdón de nuestras culpas. Pidámosle que purifique nuestra alma de todo pecado. Gracias. 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 Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, que ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, que a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Deboción al Señor San José. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo, a quien veneramos como protector en la tierra. Por eso, Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, con las dos tablas de la alianza en la mano, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés lo llamó y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron a Moisés y habló con ellos. A continuación, se le acercaron también todos los israelitas y él les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro y al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo es el Señor, nuestro Dios. Santo es el Señor, nuestro Dios. Alaben al Señor, nuestro Dios, y póstrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre aquellos que lo honraban, clamaron al Señor y él los oyó. Santo es el Señor, nuestro Dios. Desde la columna de nubes les hablaba y ellos oyeron sus presentos y la ley que les dio. Santo es el Señor, nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios, póstrense ante sus montes santo, pues santo es nuestro Dios. Santo es el Señor, nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor. Sienten su momentito, hijos. Cuando Moisés entraba a la tienda de la reunión para estar con Dios, siempre era ese poder estar en comunicación. Lo que hemos escuchado ahorita, Moisés baja con las tablas de la ley, las primeras las había lanzado desde el monte de Sinaí al ver al pueblo como adoraban un becerro de oro. Y se habían hecho añicos. Ahora baja con las tablas de la ley, pero ven que tiene su rostro que resplandece. Sale luz. Se ha transfigurado ese rostro. ¿Por qué? Lo que quiere decirnos, si ustedes se fijaron bien, dice que siempre que Moisés hablaba con Dios, se quitaba el velo. A Moisés siempre lo presentan como alguien que está hablando con Dios y con su cabeza inclinada. Como un signo de que nadie puede ver a Dios, ni vivir para contarlo. Así pensaba el pueblo judío. Nadie puede ver el rostro de Dios. Y entonces, ¿qué significado tiene que Moisés siempre bajaba con su rostro desplandeciente y que siempre que hablaba con Dios, se quitaba el velo? Lo que quiere decirnos es, para tener ese encuentro con Dios, quitémonos todo tipo de... quitémonos la careta. Hay que transparentarnos como somos ante Dios. Es desnudarnos ante Dios. Desnudarnos en esa persona. Es el abandono. El no querer aparentar, tapar, cubrir. No, no. Es presentarnos a Dios tal como somos. Así es como Dios nos acepta y nos quiere. Sin caretas. Sin nada de... Que podamos querer cubrir o tapar o esconder para poder despistar. Para Dios no es eso. Si alguien nos conoce perfectamente bien, es Dios. Porque Él es creador en nuestra propia vida. Por eso veamos lo que tenemos que quitarnos y poder encontrarnos y poder contemplar a Dios. Hablar con el misterio. Ese es el encuentro de Moisés. Por eso, dice que cuando los israelitas vieron a bajar a Moisés, que traía, que resplandecía su rostro, acérquense, se acercaron los jefes de las tribus y empezaron a acercarse a los israelitas porque resplandecían. Pero era el encuentro. El poderse encontrar con quien lo ha creado. Poder, ante todo, transformarse con quien lo ha creado a su imagen y semejanza. Ese es el encuentro con Dios. El mismo Moisés había bajado haber tenido el encuentro con Dios y su resplandecía en su rostro, impresionado. Poder proyectar la alegría, el gozo, la emoción, el éxtasis de ese encuentro para con Dios. Por eso Moisés hoy nos enseña que precisamente para tener un encuentro con Dios es quitarnos todo aquello que queremos tapar, aquello que nos avergüenza. Si el que nos conoce perfectamente es él y vamos a tener el encuentro con él, es hoy esto que lo conoce. es saber escuchar, saber escuchar, es saber obedecer y poder hacer su voluntad como lo hizo Moisés. Por eso, al escuchar el pasaje del Evangelio, aparece el tesoro escondido en un campo. ¿Cómo descubrir ese tesoro? Precisamente dice que el tesoro lo encuentra en aquel el reino de los cielos, es como un tesoro que se encuentra en un campo. Y cuando nosotros mismos comenzamos a a buscar en la misma vida de trabajo, es caminar en nuestro propio campo. Cuando nos metemos en lo que debemos de hacer, descubrimos tantas cosas que entonces vamos desvalorando lo que nos sirve. Nos vamos dándonos cuenta de lo que sí vale y de lo que no vale hay que hacerlo a un lado. Si nosotros mismos vamos viendo eso en la propia vida, cuando un padre de familia entre más se mete a atender a sus hijos como padre de familia, su campo de padre de familia, habrá el campo de ser esposo, el campo de ser obrero, cuando se mete de lleno, ama lo que está haciendo, va descubriendo tantas cosas, se pone a jugar con sus hijos, a platicar con ellos, a tenerles paciencia, a escucharlos y empieza a descubrir tantas cosas que hay en ellos. Los empieza a observar y va descubriendo más y más y más y más cosas. Esto es lo que quiere decir el Evangelio. No puedes descubrir algo si no dedicas de corazón ese momento para hacerlo. el tiempo que Moisés estaba con Dios lo gozaba. Se enriquecía Moisés. Moisés era una gran emoción, un encuentro, un unirse al amor. por eso en la vida, ese momento que vives con tus hijos, estar con ellos, observarlos, hablarles con esas palabras de amor, de atención, de comprensión, de ayuda, vas descubriendo al escucharlos, al ver cómo actúan sus propios rostros, sus miradas y demás, cuánto no descubres en ellos. Por eso es importante meterse y entonces cuando se meten las personas en lo suyo se van olvidando de lo que no tiene sentido. Entonces van valorando lo que en realidad vale. Se dan cuenta de lo que en realidad vale lo que tienen. Es el gran tesoro. Cuando una persona se mete en el momento de trabajar se mete de lleno a su trabajo, ama su trabajo, va descubriendo tantas cosas en el mismo trabajo, aprendiendo y aprende uno de lo que uno está haciendo y empieza uno a reflexionar sobre lo que estoy haciendo, lo que va a resultar de esto, lo que se va a beneficiar. Empieza porque está amando lo que hace y el mismo amor lo va llevando a darse cuenta cuánto va a trascender lo que se hace con amor, lo que se hace de corazón. Pero tenemos la costumbre de querer darnos siempre con el dedo de nosotros mismos como se dice por ahí vulgarmente, darnos probaditas, siempre estamos en lo mínimo, siempre estamos en la poquitería, siempre quedamos probando, probando, no, es que eso nos damos cuenta que vamos perdiendo el tiempo solamente, quedarnos con puras probaditas, por eso nunca valoramos lo que tenemos porque no nos metemos de lleno, porque nos conformamos siempre con lo limitado, como que tenemos esa manera de pensar, siempre limitando, limitándonos cuando debemos de entender quiénes somos y no estamos para eso, estamos para el todo, lanzarnos al todo, no a lo poco, a la miseria, a lo limitado, fuimos creados para lanzarnos y recibirlo todo, todo en el amor y todo en el amor lo encuentras en tu propio campo, valoras lo que tienes en tu propia vida, valoras lo que tú puedes hacer, ese tiempo que he dedicado a mis hijos, cuánto he aprendido de ellos, cómo me he enriquecido y cómo me he sentido tan a gusto, soy tan feliz, porque se siente orgulloso de lo que es suyo, ese amor, de lo que puede compartir ese amor, esa es la alegría para poder transformar nuestra propia vida y cuando el alma se armoniza con el propio cuerpo, vive en armonía y en paz, vive tranquilo, vive a gusto, es feliz, goza la vida, por eso hemos dicho que nosotros mismos nos complicamos la vida cuando no hay necesidad de complicarnos la vida, cuando solamente basa con que sepamos amar lo que hacemos, amar la vida, solamente es eso y ver a los demás como Dios nos ve con amor, siempre deseando el bien al otro, así de fácil y es ahí donde viene entonces ese gran tesoro que se descubre en la misma vida y si ustedes se fijan es el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo, el que lo encuentra vende lo que tiene, sí, el que lo encuentra y lo encuentra precisamente porque hay eso, en su campo hace lo que tiene que hacer con amor y entonces se dedica a lo suyo entonces cuando se quita tantas cosas de encima es cuando empieza a descubrir más y más y más por eso vende lo que tiene se desprende de lo que no le necesita y dice esto es lo que vale y en esto voy a hacer lo que tengo que hacer entonces profundiza y va descubriendo más y más y más se va enriqueciendo él enriquece y se enriquece y es la manera de crecer como personas por eso pone el ejemplo de la perla preciosa el comerciante en perlas finas que al descubrir una perla muy valiosa va y vende cuando tiene y la adquiere y dice una perla valiosa va a la valor a más comerciante en perlas finas y de esas perlas finas encuentra una perla valiosa perlas finas perlas finas pero encuentra una perla valiosa entonces de las perlas finas hay algo más valioso todavía y es donde uno va descubriendo en esto que vale en esto que es para ti importante métete y verás lo que va a descubrir lo más valioso el valor tan grande que tiene si nosotros nos ponemos a reflexionar nosotros mismos nos damos cuenta cuánto vale uno de lo que es uno capaz de hacer lograr alcanzar para poder compartir y cuánto en ese que tiene el valor valora las personas y cuánto recibe y entonces nos valoramos en grande cada vez más grandes y más grandes entonces ya no pensamos en lo pequeño en lo grande en lo valioso y entonces tenemos otra visión de las cosas no pequeñas grandes y cuando entonces pensamos en lo grande aquello se multiplica y nos va mejor y es donde uno va creciendo porque quiere uno más y más y más y más cuando uno se limita con eso tengo ya no quiere mover más así piensa así se queda con eso y por eso no avanza no crece porque piensa con todo limitado y en eso limitado piensa que con eso me basta con eso tengo y cuando no somos para eso porque tenemos la capacidad de lanzarnos a lo más grande por eso el valor está en que cuando nos vamos metiendo en aquello que hacemos nuestra propia vida nuestro trabajo lo que somos el rol que desempeñamos el que desempeña el rol como padre de familia como esposo como trabajador como sacerdote misionero religioso soltero profesionista va viendo aquello y se va metiendo y quiere más y desea más y descubre más y más y más por eso llega grande hace cosas grandes logra cosas muy grandes porque así se fue metiendo para alcanzarlo pero no se limitó no pensemos nunca en lo limitado siempre pensemos en lo más grande lo más grande y es ahí donde el propio espíritu se lanza se esfuerza y sacrifica por eso el que no sale de lo mismo piensa lo mismo queda en lo mismo pero la persona que empieza a descubrir más y empieza y ahora quiero esto y ahora sigue esto y vuelve a la seguridad porque lo va descubriendo pero en su entrega es el tesoro de la vida es el tesoro en las vidas es el tesoro que hay en nuestra propia vida somos perlas finas pero cuando vamos descubriéndonos cada vez más nos convertimos en una perla muy valiosa de muchísimo valor y lo que vale se cuida lo que vale es precisamente lo que el hombre trata de proteger así de que cuando valoras tu familia te proteges precisamente porque porque sabes algo que vale lo cuidas es el valor que hay en la vida y tenemos que enseñarnos a eso si nos valoramos más crece nuestra autoestima nos valoramos más crece más la autoestima nos valoramos más crece más y esa autoestima la siente el mismo organismo y se armoniza se renueva el organismo y el organismo se esfuerza por renovarse más y más y eso es lo que se llama tiro en salud se mantiene uno en salud alma y cuerpo en equilibrio que así debe de ser pero todo depende del entusiasmo y la alegría con la que sepa uno vivir la propia vida dejarse de amarguras de tristeza de preocupaciones hacer lo que tengo que hacer y hacerlo bien y con alegría con todo ese amor y verán cuantas cosas descubrimos que nos emociona la vida para poder vivir se puede vivir la vida con alegría con ese ánimo agradecido a Dios cada día más es lo que va a brillar en nosotros resplandecer nuestro rostro es precisamente proyectar ese amor hacia los demás es el compartir ese amor hacia los demás como lo hizo Moisés es quitarnos el velo y dejar de estarnos tapando que no conozcan eso que no conozcan es taparnos y poder manifestar como somos que es lo que Dios quiere es lo que tenemos que hacer hoy pues esto nos presenta el Evangelio para poder levantar nuestra autoestima ayudar a otros a levantar su autoestima y poder darnos cuenta de lo que somos importantes para Dios valiosos para Dios y si somos para Dios eso valiosos entonces nosotros que somos debemos de ser los mismos valorarnos unos a otros así sea de pie como pueblo sacerdotal presentemos a Dios las necesidades de todos los hombres responderemos juntos diciendo te rogamos Señor te rogamos Señor para que los fieles acojan cada día con más gozo la buena nueva del Evangelio oremos al Señor te rogamos Señor para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones oremos al Señor te rogamos Señor para que los enfermos y los que viven alejados de sus familias encuentren una mano bondadosa que se preocupe por ellos oremos al Señor te rogamos Señor para que Dios conceda a nuestras familias a nuestros familiares y amigos los bienes que desean oremos al Señor te rogamos Señor para que en el día que ahora iniciamos Dios nos dé sabiduría para comprender y en la elocuencia para hablar oremos al Señor te rogamos Señor escucha a Dios y Salvador nuestro las oraciones de tu pueblo atiende con bondad nuestras peticiones te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor sentados Dios los niños los que empiezan la vida por los hombres sin techo llorar por los pueblos que suben la guerra te ofrecemos el vino y el pan para divino su heralidad solo tu heralidad y amor para divino será después tu cuerpo y sangre Señor por los pueblos y nuestra y nuestra amistad con los ritmos y tu conmigo Dios projecemos el vino y el pan para divino sobre la tierra de su nombre y la de su amor para divino serán después tu cuerpo y sangre Señor oren hermanos para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia al prepararnos a ofrecerte Padre Santo ese sacrificio de alabanza te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado nos ayude a la intercesión de San José a quien concediste cuidar en la tierra haciendo las veces de Padre a tu unigénito el que vive reina por los siglos de los siglos que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José porque él es el hombre justo que dice por esposo a la Virgen Madre de Dios el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia para que haciendo las veces de Padre cuidara a tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo Jesucristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítanos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Dios del universo santo, 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 en el cielo Osana, 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 Osana en el Cielo. Bendito el rey, el nombre del Señor. Osana, 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 Osana en el Cielo. Osana, 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 Osana en el Cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Entonces, digamos, Señor mío y Dios mío, levanten su mirada. Aquí está Cristo, nuestro Dios y Salvador. Adorémosle. Es la perla más valiosa. El tesoro que no hemos sabido valorar. Necesitamos alimentarnos de Él para descubrir la gran riqueza de amor que Él nos comparte para poderlo compartir con los demás. Adorémosle. Pidámosle a Cristo, Jesús, que en nombre de su Santísima Madre de la Virgen María nos bendiga, nos proteja, nos libre del enemigo, al igual que nuestras familias. Dígamosle, oh corazón, inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega el enemigo amado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma, y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo, nuestro Dios y Salvador. Adorémosle cantando juntos. Amén. 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 Hermanos y hermanas, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevalas a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Orlando Martínez Gabriel Juárez Maximino Herrera Lupita Ramírez Navarro Abel Andrade Muntana Cirila Ornelas Álvarez Señor Jesús Reyes Nájar Gabino Reyes Castro Ana María Romero Mojeras Celso Romero Joseba Monjeras Víctor Echevese Gómez María Eda Luz Gómez Antonio Salinas Arelera Reyes Romero Eric de Paul Ramírez Pedrosa Nicolás Zanájar Rogelio Fernando López Báez Francisco Arena Sábalos Esteban Soto Cortés Francisca Valdenegro Teresa Ramírez María Teresa Calvillo Brego del Pérez Ramírez Flora Soto Gallardo Esteban Soto Cortés Por todos los sacerdotes Por todos los sacerdotes difuntos Mora García Mora García Por un servidor Procedor del Padre Daniel Iván Reyes Hernández Para niña Daniela Sofía Romero Echevese Niña Renata Jimena Lara Hernández María Antonia Huerta María Hida Reyes Romero Perenice Caudillo Reyes Teresa García Familia Soto Morales Procedor del Niño Carlos García Por el estilo de su operación De Feliza Horta De Ángeles Castillo Domínguez Jaime Castillo Sánchez Lizeth Monserrat Ramos Reyes María Rubí Soto Morales Verónica del Carmen Morales Soto Verónica Márquez Muñoz Por la salud de Luz Helena Rodríguez Cano Por todas las personas Que están participando Con nosotros A través de internet También nos unimos A su necesidad De sus Intenciones del corazón Y deseos del corazón Pedimos por María Cervantes En Galisco En Uruguay María Gamba En Los Ángeles, California Por la salud de América Guadalupe Arenas De Alicia Villa Gómez Miriam Becken De Graciana Payón Sus hilanderos Rosa Aguilera Juan Que vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Como hijos de Dios Lleno de alegría Dirigámonos a nuestro Padre del Cielo Diciendo todos juntos Padre nuestro Que estás en el Cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz des dejo Mi paz des hoy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Hermanos y hermanas Que la paz de Cristo Jesús nuestro Dios y Salvador Esté siempre con todos ustedes ¡Gracias! 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 No busques al Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que te has dado un vuelo a tocar, Jesús está ahí. Te has enviado a tu lado, caminando, paseando entre la multitud. Muchos cielos son, porque no los veo, ciegos de ese grito igual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Te respiro, tan ciego como la mañana se levanta, tan ciego como yo te amo y me puedes oír, Jesús está aquí. Tan ciego como el aire que respiro, tan ciego como la mañana se levanta, tan ciego como yo te amo y me puedes oír, Jesús está aquí. Ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas, cerramos nuestros ojos, ahora le pedimos a Jesús que se quede con nosotros, lo necesitamos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de Tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque Tú eres mi vida y sin Ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque Tú eres mi luz y sin Ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme Tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar Tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a Ti. Quédate conmigo, Señor, para que mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en Tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte como lo hicieron Tus discípulos en la fracción del pan para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a Ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar Tu amor, Tu gracia, Tu voluntad, Tu corazón, Tu espíritu. Y no pedirte otra recompensa que no sea amarte más y más con todo mi ser mientras me permitas vivir en esa tierra. Y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para Ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de Tus grandes miserios. Por Jesucristo, a nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decina sobre ustedes, familia, y les acompañe siempre. Pidámonos a nuestra Madre Santísima que nos bendiga, que nos protege, nos libre del enemigo, al igual que nuestras familias. Digamos juntos, bajo Tu amparo, nos acogemos. Oh, Santa Madre de Dios, no despreces las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, Tu visa de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh, Corazón Inmaculado de María, Jesús, José y María, que se haga la voluntad de mi Padre Dios en este día. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días. Buenos días. Hoy Señor queremos ganar las grandezas de tu amor. Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor queremos ganar las grandezas de tu amor. Gracias Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en tus ojos está. Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor queremos ganar las grandezas de tu amor. Gracias Padre, tu eres la luz y el sol. Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor queremos ganar las grandezas de tu amor. Señor Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor queremos ganar las grandezas de tu amor. Hoy Señor te damos gracias por la vida, La tierra y el sol. Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor te damos gracias por la vida.